Estamos muy contentos con las audiciones de este día, con la Pilaramónica, realmente nos llevamos una grata sorpresa. Quedamos bastante satisfechos con los resultados de las audiciones. Creo que realmente nunca se ha visto en Costa Rica, un homenaje digamos de este calibre. El concierto va a ser un concierto conmemorativo, realmente va a ser algo muy especial. Es algo que realmente no se pueden perder, o sea, eso va a ser todo un evento. Estamos trabajando en los arreglos de la Pilaramónica como orquesta, y estamos planeando un repertorio para que la gente se haga feliz, cantando los éxitos de Los Virgos. Tenemos cantantes de primer nivel, y queremos también incluir gente como estas que estuvimos hoy, que van a tener una participación importante, no se lo pueden perder. Realmente es un concierto extraordinario, y estamos haciendo este gran esfuerzo como un tributo a Los Virgos, como un tributo a todos los fans que se han mantenido fieles durante tantos y tantos años. Realmente es un gran esfuerzo como un tributo a todos los fans que se han mantenido fieles durante tantos años.